Bien, nos encontramos con Julio acá, esto que es la segunda etapa del Polo Arena, ¿no? Exactamente, lo encontramos acá en el Club de Polo El Relincho, esta es la segunda edición y bueno, la verdad muy contento, está colmado de gente, la verdad, re contento. ¿Quiénes van a participar de esta edición? Bueno, tenemos seis equipos, los cuales han venido de Pergamino, tenemos equipo Mar del Plata, de Madariaga, tenemos equipo de toda la región también y el equipo nuestro, ¿no?, del Relincho Polo Club. ¿Cuál es la modalidad del torneo? La modalidad es que sea dinámico acá en la costa y que se enganche el vecino, el comerciante, el turista y bueno, hoy tenemos seis equipos, a los cuales son tres chakers de cinco minutos y bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y gracias por venir a curir la nota. ¡Gracias!